A pesar de que las nevadas más copiosas se han estado concentrando principalmente en puntos de montaña, en la cornisa cantábrica, en los Pirineos, incluso encima del sistema ibérico, también ha nevado en algunas capitales poco, pero por ejemplo en Pamplona o en Vitoria han visto caer algunos copos de nieve. La tendencia, eso sí, es que las nevadas ya durante las próximas horas, sobre todo, queden concentradas en zonas de montaña. No está afectada la red principal de carreteras, aunque sí hay nivel rojo en ciertos lugares de la secundaria. Es obligatorio el uso de cadenas en algunos puertos de Cantabria, León y Asturias. Así estaba de nieve el Collado en La Rioja. Esta es la reserva del invierno, entonces esto ha venido muy bien. No hay nieve, pero sí lluvia en Gijón y las temperaturas han caído entre el viernes y hoy unos 12 grados. No es lo que estábamos acostumbrados a aguantar, que era demasiado calor en una zona donde no corresponde. En Villalba, en Lugo, lluvia y bajas temperaturas que algunos recuerdan nos han llegado tarde. Cuatro años en septiembre prendíamos la calefacción. Menos viento que ayer en Barcelona, pero sí bastante frío. Los termómetros continúan bajando. Esto es Zaragoza, donde al frío le acompaña el cierzo. Es normal en Zaragoza esto, esto es lo más típico. Dicen nuestros meteorólogos que hemos pasado de un tiempo primaveral a otro de invierno, todo en este fin de semana. Las próximas horas serán muy frías y se esperan heladas esta noche en zonas del interior y temperaturas de hasta 8 grados bajo cero. ¡Gracias!